Yo sé, sé que un día lloré Cuántas veces me lloré No más no necesité Yo busqué con ti Un poco de desamor Yo sé, yo sé No es Cristo, yo sé Sálvame de esta angustia de guiar Ay, que no vuelvo ya Ay, no voy a creer en ti Sálvame de esta angustia de guiar Que es el rechizo para él Y que nunca lo alcanzaré Oh, sálvame Oh, sálvame Oh, sálvame No, sálvame de esta angustia de guiar No, sálvame de esta angustia de guiar No, sálvame de esta angustia de guiar Alguien que no vuelvo ya Ay, no voy a creer en ti Sálvame de esta angustia de guiar No, sálvame de esta angustia de guiar Que es el rechizo para él Y que nunca lo alcanzaré No, sálvame de esta angustia de guiar No, sálvame de esta angustia de guiar